No ha habido sorpresas en el pleno de la diputación de Ávila y Carlos García ya es presidente de la institución. Con el único apoyo de UPyD salía adelante la moción de censura del PP que desbanca a Jesús Manuel Sánchez Cabrera del sillón de la presidencia. Los 12 diputados populares votaban a favor salvo uno de los suyos, Ángel Jiménez, que era el único voto emitido en contra. Se abstenían el resto de grupos y el propio Sánchez Cabrera. Buenas noches Ávila y Provencia. ¿Cómo están? Es miércoles 27 de marzo, un día histórico para la diputación de Ávila cuyo salón de plenos se ha quedado pequeño. Decenas de personas llenaban este y dos espacios anexos que se han habilitado. Respondían así al llamamiento que el PP hacía a sus afiliados y simpatizantes para arropar a Carlos García. No faltaban el alcalde de la ciudad o la portavoz del gobierno municipal, así como concejales del ayuntamiento, también de otras formaciones. Pero además desde las filas del recién creado partido por Ávila que lidera Sánchez Cabrera, también han querido respaldar a este último. Y al margen de esa sesión extraordinaria en diputación, hay más asuntos que contar que nos llevan además al ayuntamiento, donde calientan motores para el pleno del mes de marzo, que se prevé bastante más tranquilo que el de la institución provincial. Hoy Ciudadanos e Izquierda Unida daban a conocer las mociones que llevarán a una sesión en la que se espera que María Sánchez Rey tome posesión como concejala del trato ciudadano. Y en la calle, en la segunda fase del plan de iluminación ornamental de la ciudad, sigue encendiendo nuevas luces. Una iluminación que se ha centrado en la plaza de Santa Teresa y sus entornos. Aunque se ha aumentado el número de luminarias, se consigue un ahorro de energía superior al 40%. Y estaremos en la Escuela Politécnica Superior de Lausal en Ávila, porque a través de su grupo de investigación TIDOP, junto a otras empresas, ha participado en el desarrollo de un dron terrestre que permite auditar de manera automática el estado actual de una obra para poder compararlo con el diseño de un proyecto. Una novedosa herramienta subvencionada por el Ministerio de Economía y que cuenta con un presupuesto de en torno a un millón de euros para esta iniciativa. Y como es habitual, no falta tiempo de deportes. Hoy miramos a la provincia. El trail de los vientos de las navas del Marqués ya tiene abierto el plazo de inscripción. Una prueba que se celebra el domingo 5 de mayo en una edición que presenta novedades en su recorrido. A las distancias de 10 y 24 kilómetros se suma este año la de 41. Tras una larga pretemporada, Marta Muñoz comienza una nueva campaña. Les contaremos que la jugadora Valencia afronta hasta el próximo viernes la primera prueba del Santander Golf Tour en Cáceres. Una cita que le sirve como previa al Tour Europeo que se celebrará en el mes de mayo. Es la imagen de esta jornada de miércoles 27 de marzo. Cielos despejados en un día en el que la mínima registrada ha sido de 3 grados en la capital y 7 grados negativos en el puerto del Pico. Abrimos ya este tiempo de noticias desde la Diputación Provincial con un pleno extraordinario que ya es historia. No ha habido sorpresas en la Diputación Provincial en este miércoles. La moción de censura presentada por 12 diputados del Partido Popular y el único de UPyD ha salido adelante. Y lo ha hecho sin que ningún otro partido haya dado su respaldo a esta moción que sitúa al hasta ahora vicepresidente Carlos García al frente de esta institución. Siguiendo lo ocurrido en esta jornada en la Diputación de Ávila ha estado nuestro compañero Samuel Senovilla en la que sin duda ha sido una mañana intensa. Una mañana que comenzaba con nervios y también con la incertidumbre de si volvería la sorpresa que ya se produjese al inicio de legislatura hace cuatro años y protagonizada también por Jesús Manuel Sánchez Cabrera. Pero se ha cumplido el guión y también los tiempos de este pleno que comenzaba con la creación de la Mesa de Edad y terminaba con la toma de posesión de Carlos García como nuevo presidente de la Diputación de Ávila. El pleno comenzaba con la constitución de la Mesa de Edad con los diputados de mayor y minoridad, es decir, José María García Tiemblo y Eduardo Duque respectivamente. Tras la lectura de la moción de censura por parte del secretario, era el candidato a la presidencia Carlos García el que dejaba claro en sus palabras que su objetivo es preservar la imagen de la institución, aunque también tenía declaraciones para Sánchez Cabrera. Usted, pase lo que pase circunstancialmente a corto plazo, portará siempre la condición política de la duda en torno a su persona. Usted y yo nos conocemos bien, por ello no tengo ninguna duda de que en su foro interno es consciente de lo que está sucediendo en este momento es inevitable y es lo único que se puede hacer para devolver la normalidad funcional y democrática a esta casa. Mi candidatura a la presidencia se basa en la firme convicción de que las diputaciones solo pueden ser consideradas seriamente por la sociedad si damos realmente motivos para ello. Esta institución no puede ni debe perder el papel por el que se creó. Por su parte, Jesús Manuel Sánchez Cabrera ha querido dejar claro su agradecimiento al trabajo de todos los diputados, pero pedía una reflexión al PP. Mírenme bien, soy el mismo de siempre, el mismo de hace un mes cuando militaba en el Partido Popular, el mismo de hace cuatro años cuando ustedes, en su mayoría, me eligieron como presidente. ¿Y ustedes siguen siendo los mismos de hace cuatro años? ¿Quieren volver hacia atrás? ¿Quieren volver a la vieja forma de hacer política, la del acomodo, la del orden y mando, la del oscurantismo político? Palabras en esta intervención y no por ello menos importantes son para mi familia. Ellos han sido mi pedre angular. Para ellos han sido cuatro años de muchas ausencias, quizá demasiadas. Pero en lo que no ha habido reproches. Y es que no ha podido evitar la emoción en su intervención en este pleno. Pues siguiendo el guión marcado, tras la intervención de Carlos García como candidato a la presidencia y Jesús Manuel Sánchez Cabrera todavía como presidente de esta institución, llegaba el turno para los portavoces de los grupos políticos que conforman la corporación provincial. Este pleno está perfumado irremediablemente con una sensación de trascendencia para el futuro de la provincia de Ávila, a pesar de que en apariencia solo intenta escenificar la ejecución de la orden suprema de cambiar al encargado de administrar la red clientelar. Esta moción no es ni más ni menos que el equivalente político a la pataleta de un niño pequeño. ¿Cuál es la diferencia? Que la pataleta se ha traído a una institución que merece mucho más respeto del que ustedes le están mostrando. No podemos consentir ningún comportamiento que se aleje de la ética política y el buen gobierno y que convierta a esta diputación en un caso más de mala práctica política. Seríamos responsables directos de ello y estaríamos avalando lo que se ha denominado vieja política. Tienen la misma credibilidad el censurado que el que se postula para sustitución. En su momento no voté al PP cuando se realizó la constitución de esta institución. Y ahora, con el mismo criterio y más argumentos, no votaré a favor de esta moción de censura porque es una pelea personal en favor de un sillón muy concreto. ¿Cuál va a ser la postura del Partido Socialista? La misma, en este caso, se traduce en una abstención. No vamos a participar en una votación que presente un fin. Apartar a un presidente de la diputación porque ha hecho otro partido político. Es su problema y solucionen ustedes sus cuitas como quieran. Por quien, desde su libertad personal, eligió un camino que le separaba inexorablemente de una responsabilidad que ejercía en cuerpo, pero ya no en alma. Por eso, y solo por eso, estamos aquí. El momento cumbre ha sido la votación en la que no ha habido sorpresas. Con 13 votos a favor, 1 en contra y 11 abstenciones, prosperaba la moción de censura que alza como presidente de la Diputación de Ávila a Carlos García. Lo más importante del Pleno Extraordinario ha sido la votación, momento en el que podía darse alguna sorpresa en relación al sentido del voto de los diputados. En esta ocasión, todo se ha desarrollado según lo previsto. Los 12 firmantes del PP votaban que sí. También el portavoz de UPyD. Solo el popular Ángel Jiménez ha pronunciado su negativa. El resto, abstenciones, incluida la de Jesús Manuel Sánchez Cabrera. Carlos García con ello ha sido elegido presidente y esta ha sido la reacción de su antecesor. Se ha procedido al juramento. Con leantaza al rey, guardar y hacer guardar la Constitución. Carlos García asumía el bastón de mando y poco después Sánchez Cabrera se acercaba para saludarle. El ya presidente se dirigía en los presentes haciendo referencia a unos principios. En los cuales la responsabilidad, el compromiso, la humildad, la lealtad, la honestidad y la cercanía son constantes en mi vida al igual de las que muchas personas que están hoy aquí. En sus palabras, objetivos para estos dos meses y también para el futuro tras las elecciones. Frente a las dificultades, comprometo todo mi trabajo y mi determinación para hacer una diputación de Ávila más fuerte, más estable y más proyectada hacia el futuro, sin más incertidumbres que las de su propia naturaleza. De esta forma se cierra la etapa de Jesús Manuel Sánchez Cabrera y Carlos García se convierte en el octavo presidente en democracia en la institución provincial. Una investidura de la que han sido testigo decenas de personas. El salón de pleno se quedaba pequeño para acoger a los asistentes, lo que obligaba a habilitar también dos espacios anexos. Respondían así al llamamiento que el PP hacía a sus afiliados y simpatizantes para arropar a Carlos García en este día. No faltaba el alcalde de la ciudad, ahora fortavoz del equipo de gobierno municipal, así como concejales del ayuntamiento también de otras formaciones. Pero además, desde las filas del recién creado partido por Ávila, que lidera Sánchez Cabrera, también han querido respaldar a este último en este miércoles. Este día, esta moción de censura que marca otro momento que pocos podían presagiar al inicio de una legislatura que también comenzaba dando sorpresas. De la mano de nuestro compañero Roberto Ponce, repasamos ahora lo que han sido los últimos años y especialmente las últimas semanas en la Diputación de Ávila. Esta jornada del 27 de marzo de 2019 se recordará en la historia de la política provincial abulense, del mismo modo que aquel día en el que comenzaba esta legislatura atípica. Una jornada, una moción de censura, que recuerda la que sucedió en 1993, cuando el PP accedía a la presidencia de la institución gracias a un trasfuga del CDS. El 25 de junio de 2015 estaba todo preparado para que Pablo Luis Gómez se convirtiera en el presidente de la institución, pero en el claustro del Torreón de los Guzmanes se producía la sorpresa. En una segunda votación y de modo inesperado, Jesús Manuel Sánchez Cabrera vencía al candidato oficial por 11 votos a 5, ya que 4 votos del PP cambiaron el sentido y sumaba 9, además del de Ciudadanos y Trato Ciudadano. Con 32 años, Sánchez Cabrera accedía al cargo de presidente bajo las siglas del Partido Popular, entre mensajes de nuevos tiempos, regeneración política, diálogo y transparencia. La convulsión de aquel acontecimiento fue quedando atrás y los meses y los años han pasado sin visos de enfrentamientos internos en la Diputación. Antes del mes de diciembre, muchos círculos ya se hablaba en clave de elecciones municipales y Jesús Manuel Sánchez Cabrera parecía postularse con frases como estas. Quiero leer entre líneas. Puedo prometer y prometo que en el año 2019 voy a hacer todo lo posible para que la puerta de los caballeros en la capital de Ávila se vuelva a abrir. Pero llegó el 22 de diciembre y tras horas de tensión e incertidumbre en torno a lo que se cocía en el PP abulense, en Palencia Pablo Casado anunciaba que al final, Sonsoles Sánchez Reyes era la elegida para aspirar a la Alcaldía de la capital. Desde entonces, los rumores y los hechos se sucedían, hasta que el 1 de marzo, con la muralla como fondo, Jesús Manuel Sánchez Cabrera hacía público que abandonaba el PP y que aceptaba ser el candidato a la Alcaldía en el nuevo partido por Ávila. Eso sí, seguía al frente de la Diputación. El proyecto para Ávila, que como presidente de la Diputación Provincial he impulsado durante estos cuatro años y que considero ahora se debe de desarrollar en la ciudad de Ávila, es en mi opinión totalmente opuesto al continuismo acomodado que propone el Partido Popular. El Partido Popular cerraba filas en torno a su presidente provincial y Carlos García no descartaba ninguna medida para devolver la normalidad a la institución. Es un fraude democrático que los ciudadanos deben conocer y que deben devalorar. El señor Sánchez Cabrera es muy libre de pedir su baja en el Partido Popular y emular a otros cargos institucionales que, haciendo un ejercicio de transfugismo, se dan de baja de nuestro partido un solo minuto antes de subirse al carro de otras aventuras que les garanticen colmar sus ambiciones personales a una costa de enterrar su historial y su credibilidad política. En este partido, única y exclusivamente, el partido no acierta cuando una persona quiere huir, sobre todo cuando le beneficia a él. Este partido toma decisiones siempre en beneficio de la ciudadanía y, en este caso, de los abulenses. El 13 de marzo, el PP registraba una moción de censura con 12 firmas populares y una del portavoz de UPyD. Con esta moción damos una manera de cumplir con la obligación moral, ética y política como Partido Popular de la Diputación Provincial de Avela. Tras ello, cruce de acusaciones, reproches y hace dos días, en el Pleno Ordinario del mes de marzo, Sánchez Cabrera pasaba a ser diputado no adscrito, a la espera de esta moción de censura que ya en este miércoles termina con su etapa como presidente y con Carlos García al frente de la institución provincial. Pues es la imagen que queda para la historia de este miércoles 27 de marzo, pero tras ese pleno, ya esta misma tarde, conocíamos otra noticia relacionada con él. Porque Ángel Jiménez ha presentado su baja como afiliado al Partido Popular tras 28 años al considerar que para la formación el PP está por encima de los abulenses. De igual manera, al igual que Jesús Manuel Sánchez Cabrera, solicita con ello pasar a ser diputado no adscrito. Ángel Jiménez, en nota de prensa, ha apuntado que lamenta los ataques personales e injustificados contra el hasta hoy presidente de la institución, a su juicio el mejor presidente de la diputación que ha conocido. Y cambiamos de asunto, nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Ávila, que mira ya al Pleno del próximo viernes. Esta mañana Ciudadanos presentaba las dos mociones que llevará a la sesión. Una de ellas, en la que pedirán a los grupos políticos den su apoyo a la plataforma 45 sin despidos, formada por profesionales militares. Un colectivo que, según indica el grupo de Ciudadanos, una vez alcanza la edad de 45 años, concluye su relación con el Ministerio de Defensa, pasando a ser reservista y en muchos casos pasando a cobrar poco más de 600 euros. Por este motivo, desde la formación naranja consideran que en Ávila son muchos los militares que pueden encontrarse en esta situación y, por ello, presentan esta moción. Junto a ella, otra destinada al impulso de Ávila como ciudad creativa, con la puesta en marcha de un concurso de arte urbano de la mano del graffiti como punto de partida a un museo al aire libre. Este concurso estaría dotado económicamente, lo que permitiría atraer a los artistas de primer orden dentro del sector, sin prejuicio de artistas jóvenes que no se dediquen tampoco a esta labor de manera profesional. Es más, podríamos incluso…, entendemos que se podría convertir en una fuente de ingresos adicional a la ciudad, gracias a la repercusión mediática que tendría incluso dentro de Castilla y León y de España. También Izquierda Unida ha presentado sus dos mociones para el Pleno Municipal de este viernes. La primera de ellas se centra en los vehículos eléctricos que proliferan ya por todas las ciudades de España. Por ello, la formación de Izquierdas plantará en su propuesta que se constituya una mesa de trabajo para analizar y poner en marcha medidas para fomentar el uso de este tipo de vehículos, así como la instalación de puntos de recarga. Por otro lado, en la segunda proposición pedirán la creación de un plan municipal de vivienda que dice IU ya debería estar sobre la mesa con iniciativas concretas. Captar viviendas desocupadas, esas viviendas que hemos dicho que podían ser susceptibles de haber incrementado su IBI hasta en un 50% para ser incluidas en un programa de alquiler social que garantizara no solo que según las condiciones económicas de los posibles arrendadores, o sea, inquilinos, tuvieran acceso a unos precios justos a esas viviendas en alquiler, sino también garantizarle al propietario tanto el cobro del alquiler como el mantenimiento de la vivienda. El Baletín Oficial del Estado publica en este miércoles que tal y como les contábamos ayer en Ávila, 10 partidos se presentan a las generales del 28 de abril, pero se trata de PP, PSOE, Ciudadanos, Vox, Actúa, Falange Española, PACMA, Recortes Cero Grupo Verde, Por un Mundo Más Justo y Unidas Podemos, ya que aunque en un principio IU y Podemos habían facilitado a los medios de comunicación los nombres de sus cabezas de lista de modo independiente, finalmente se presentan en coalición. De estos, solo Actúa no ha registrado candidatura al Senado. Y precisamente entre esos 10 partidos que aspiran a las generales del 28 de abril, hoy Vox ha hecho públicos los nombres de sus candidatos. Georgina Trías encabeza la lista al Congreso, mientras que Eloisa Sánchez Rodríguez Morcón encabeza la del Senado. Vemos como también en la lista por la Cámara Baja, Francisco Mancebo, conocido ciclista bulense, forma parte de esta candidatura. Son las imágenes que yo las he visto y me han mandado los vídeos intolerables del trato de los animales y, por lo tanto, esto tiene dos vertientes. Una vertiente es que le se pronan a la Guardia Civil, al que se ha formulado la denuncia, pues estará haciendo un atestado que presentará la autoridad judicial y la autoridad judicial tendrá que analizar si los hechos son constitutivos o no de infracción penal. Y en tanto, en cuanto la penal no siga adelante, la administrativa tiene que ponerse en marcha con el procedimiento de sancionador. De este modo, el consejero de Medio Ambiente ha condenado hoy las supuestas prácticas en un matadero del barraco que han sido denunciadas por la ONG EQUALIA. Vean estas imágenes que les advertimos pueden dañar su sensibilidad por la dureza de las mismas. Hacinamiento de animales, malas praxis de los trabajadores que tampoco respetan los tiempos de espera antes de comenzar el despiece de la res, se muestran en un vídeo que la asociación denunciante aporta como prueba. Mediante una denuncia ante los juzgados pretenden que se abra una investigación sobre estos hechos que pudieran ser constitutivos de delito y se determinen las responsabilidades oportunas. Ya hoy, el delegado territorial de la Junta ha dejado claro que ésta exigirá precisamente eso, responsabilidades tras mostrar su más enérgica condena a esas supuestas prácticas. Dice José Francisco Hernández que es un tema que preocupa a la administración regional, que va a hacer cumplir la normativa y velará por el bienestar animal. Confirma que no había conocimiento previo de que esto estuviera ocurriendo. Ahora lo que tenemos que hacer es levantar un acta de infracción en base a esa documentación videográfica y que llevará consigo también visitas y verificación de lo que pueda haber ocurrido, de lo que pueda haber estado ocurriendo durante todo este tiempo y de forma inmediata pues se iniciará un expediente sancionador con ese principio de contradicción, plazos, etcétera, como cualquier otro administrado. Pero vamos, de lo que se trata no solamente de durar responsabilidades, sino que si esas prácticas se han debo a cabo y parece que así ha sido, presuntamente así ha sido, pues que se interrumpan de forma inmediata. Pues de ello hablaba esta mañana José Francisco Hernández en el espacio CIL Digital, porque allí se ha conseguido un premio y un finalista en la primera edición de los galardones nacionales Somos Digital. El proyecto Robótica Educativa para la Discapacidad de Ángel Martín ha sido galardonado con el premio Somos Digital en la categoría de Inclusión Digital. Una iniciativa que a través de la programación y la robótica trata de potenciar distintas habilidades, promover la inclusión digital y mejorar la comunicación, la psicomotricidad, el trabajo en equipo, la visión espacial, la secuenciación temporal de tareas y sobre todo la autoestima. Lo que tratamos es de aumentar esa autoestima, que mejoren y que sigan avanzando en este mundo de las tecnologías que para nada, para ellos no es un mundo ajeno, parece que ellos están al margen de la sociedad o de las tecnologías y todo lo contrario. Además María del Pino Gómez, también dinamizadora tecnológica, ha conseguido ser finalista en esta misma categoría con su proyecto Gamificando Juntos, que pretende mejorar habilidades clave a través del juego. La tecnología no puede ser una barrera más para ellos, creo que es una forma desde luego de integración e inclusión digital, pero desde luego integración social. Entonces aquí trabajamos con colectivos, la mayoría de ellos en exclusión social, aunque bueno, no son todos. Ambos son dinamizadores tecnológicos en el espacio CIL Digital. Pero es un espacio en el que sobre todo las personas más desfavorecidas, las personas que lo tienen un poco peor, pues tienen la oportunidad precisamente de empoderarse, de afianzarse, de mejorar sus capacidades. En estos premios Somos Digitales han participado 80 profesionales de toda España en tres categorías, donde se han presentado hasta 40 candidaturas. Continúa la puesta en funcionamiento de la segunda fase del Plan de Iluminación Ornamental de nuestra ciudad. El último encendido en tener lugar nos llevaba hasta el Centro Neurálgico de Ávila, en concreto a la Plaza de Santa Teresa y su entorno. Desde este momento, uno de los puntos de mayor atracción para bulenses y visitantes ya brilla con luz propia. Una demanda histórica por parte de la Asociación de Vecinos de la Zona Centro. Esto es una alegría, primero para la ciudad, porque había una cierta inquietud y cierta protesta, cierta reivindicación de que la Plaza de Santa Teresa, la más emblemática de esta ciudad, pues se encontraba a oscuras, como se ha podido comprobar en el tiempo. De esta manera, la segunda fase del Plan de Iluminación Ornamental se ha puesto en funcionamiento en uno de los lugares más relevantes de la ciudad, la Plaza del Mercado Grande. De aquí parten varias procesiones de la Semana Santa y pasan muchas más por el entorno. Entonces creemos que esta luminosidad que luce ahora, pues la va a realzar todavía más. Una iluminación que se ha centrado en la propia plaza y sus entornos, la Puerta del Alcázar, la Iglesia de San Pedro, la Palomilla y que se ha extendido a la Plaza del Ejército y a la Iglesia de Santa María de la Antigua. Con este conjunto lo que queremos es dimensionar el espacio estancial de la plaza, dotarlo de una presencia y de un aspecto un poco más escenográfico, poniendo en valor los diferentes elementos arquitectónicos y también ayudar a explicar los elementos que tienen valor marcando jerarquías. Esta nueva iluminación está compuesta íntegramente por tecnología LED, que incluso aumentando las luminarias de 182 a 237 consigue un ahorro de energía del 41%. Y nos vamos ahora hasta las aulas, en primer lugar hasta las de la Universidad de Salamanca porque en su escuela politécnica el grupo de investigación TIDOP ha presentado esta mañana un dron terrestre que forma parte de un ambicioso proyecto financiado por el Ministerio de Economía, con en torno a un millón de euros. Un dron que permite auditar de manera automática el estado actual de un edificio para poder compararlo con el diseño inicial de su proyecto. De esta manera las empresas de construcción podrán acometer los controles de calidad de las obras de forma más rápida y ágil. Es el mejor ejemplo para mostrar cómo las obras de edificación, en este caso, a través de la empresa líder del consorcio, que es vías y construcciones, va a permitir auditarlas, va a permitir controlarlas en todo momento y en cada una de sus fases. Está equipado con varios sensores de última generación, posibles de detectar obstáculos, un escáner láser terrestre que permite una radiografía tridimensional de la zona y un planificador de rutas que facilita que el dron transite de manera autónoma por la obra, un robot que permitirá controles de calidad más objetivos y automatizados. Nos va a dar esa objetividad que siempre se ansía en una obra y en más en las certificaciones de obra, es un sistema que va a garantizar precisión y calidad y, sobre todo, comodidad. Es un sistema que la idea es que pueda operar de noche incluso cuando la obra está vacía. Nuevas tecnologías y nuevas herramientas se ponen al servicio de la sociedad aplicadas a mejorar diversos aspectos de la vida. Y de la Universidad de Salamanca nos vamos ahora hasta la Universidad Católica de Ávila para mirar al medio natural. Más de 170 especies de plantas y semillas presentadas en 300 pliegos. Este es el volumen del herbario realizado por Luis Pedro Martín, alumno de la UCAB, en el término municipal del oso. Y ahora, nueve años después, la Universidad Católica entrega dicho herbario al consistorio de esta localidad para su puesta en valor. La mayor parte son plantas alófitas, ligadas a sistemas de lagunas. Tenemos mucho conocimiento de las aves que vienen a emigrar y todo eso ahí. Y también queríamos saber qué flora tenemos en este municipio. Entonces, nos viene muy bien tenerlo ahí en el centro, todo lo colocaremos y estará bien. Con ese proyecto fin de carrera realizado por Luis Pedro y en colaboración con el oso, se quería ver qué mosaico de vegetación existía para ver las figuras de protección que se pueden realizar y poner en valor todo este patrimonio vegetal que existe ahora mismo y que nos está dando importancia. Y ya antes de abrir tiempo de deportes, un último apunte ligado también a la Universidad Católica de Ávila. Nos quedamos aquí, en nuestras instalaciones, porque de nuevo hemos recibido la visita de alumnos del Bachillerato de la Excedencia, promovido por la Universidad Católica. En este caso, llegados desde la Medalla Milagrosa. Visitaron las instalaciones del Grupo Promecal, que engloba la 8 Ávila, Onda Cero y Diario de Ávila. Una ventana de jóvenes pudieron acercarse a conocer el día a día de este medio de comunicación. Es momento ahora para el deporte. Abrimos tiempo de deportes y lo hacemos mirando a nuestra provincia, porque el trail de los vientos abre el plazo de inscripción. En esta ocasión, el centro de ese circuito 4 desafíos se celebra el próximo 5 de mayo y lo hace en las Navas del Marqués. Incluida como la última prueba del circuito 4 desafíos, el trail de los vientos a las distancias de 10 y 24 kilómetros añade este año la de 41. Tanto en los 41 como en los 24 habrá 5 categorías. Senior, Master 40, Master 50, Senior Femenino y Master Femenino. En los 10 se reducen a 4, Senior, Master, Senior Femenino y Master Femenino. Las inscripciones se encuentran ya abiertas hasta el próximo 2 de mayo, un precio de 16,5 euros para los 10 kilómetros, 22,50 para los 24 y 39,50 para la prueba de 41 kilómetros. La salida y meta estarán situadas en la avenida principal partiendo a las 9 de la mañana las distancias de 24 y 41 kilómetros y a las 9 y media la de 10. Una prueba que, como decimos, se celebrará el próximo domingo 5 de mayo en las Navas del Marqués. Y también en lo deportivo, fin de la pretemporada para Marta Muñoz. Porque la jugadora de golf, tras una larga preparación que comenzaba en el mes de enero y que prácticamente se ha desarrollado en Alicante, arranca la temporada de competición. La bolanza lo hace participando en la primera prueba del Santander Golf Tour en Cáceres hasta el próximo día 29. Cita previa al Tour Europeo de Segunda División que comenzará en el mes de mayo y que compaginará con pruebas nacionales con el objetivo de afianzarse en la competición europea y luchar por la victoria en la española. Vamos ya con las provisiones del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para la jornada de mañana jueves un día de cielos prácticamente despejados y temperaturas que se mantienen sin grandes cambios. En la capital se espera que el mercurio alcance los 16 grados de máxima y registre una mínima de 2. Temperaturas negativas que se van a registrar en la zona de Gredos, en concreto en Barco de Ávila, siendo esta de un grado negativo. El valor más alto un día más en Candeleda. El mercurio alcanza los 21. Luce el sol en toda la zona del Tietar, el Alberchi y Pinares. El mercurio se queda cercano a los 20 grados en las horas centrales del día y con mínimas en torno a los 5 o los 6 grados. En Hoyo de Pinares se espera una máxima de 17 grados y una mínima de 4, algo más bajas en Navalperal de Pinares y con máximas sin grandes cambios. En las navas del Marques el mercurio oscila entre los 14 grados y los 2. Resumimos a continuación la previsión para mañana jueves en la capital. Luce el sol con temperaturas que se quedan en torno a los 16 grados de máxima. Y de cara a los próximos días algunas nubes altas y temperaturas máximas que podrían seguir ascendiendo. Pues con el tiempo como es habitual nosotros nos vamos. Ya saben que la programación continúa ahora en la 8 Ávila. Pasen una buena noche.